Ceros, buenas tardes, buenas noches de donde nos estén viendo de cualquier lugar del planeta Hoy les vamos a hablar un detalle Alta temperatura de refrigerante En cualquier equipo, llámese Kenworth, llámese Eagle, llámese Friendliner con motor IS-X ¿Qué pasa? Subiendo la temperatura, llega a los 210, debe bajar a 190 Se queda ahí, entonces ¿qué les toca? Merman cambios para que las revoluciones aumenten Al hacer eso, bueno, la temperatura se sostiene Ustedes llaman, ay mire que se me está calentando, esto es lo otro Pero el carro, el radiador está bien, el fan-close está bien Todo el sistema está bien supuestamente Pero no han revisado este pequeño aparatico Que se llama termostato ¿Si ven? Causa, motivo, razón ¿Qué pasa? Él se recuesta Y al recuesta, a lo que se recuesta, pues no abre bien y no da el paso del agua que necesita el carro para que refrigere Entonces por eso la temperatura se demora en bajar ¿Qué toca? Cambiarlos ¿Por qué digo cambiarlos? Porque no todos los carros poseen uno Algunos modelos vienen con dos Otros traen uno No se debe suspender, porque en estos motores no se debe suspender eso Entonces ¿qué se debe hacer? Si lo ven así recostado como los también aquí, vean La toma, hay que cambiarlos Si la base allá, hagan revisar de los técnicos, los mecánicos, él va montado sobre un retenedor acá Si está dañadito el retene hay que cambiarlo también Ese no es costoso, el costoso es este ¿Por qué se dañan? Porque algunos no utilizan refrigerante No utilizan refrigerante Agua, 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 pero como los patrones no, échale agua, que es que son muy caros Y eso son 12, 15 galones dependiendo el modelo Echen refrigerante y era que les dura más esta piecita Porque es costosa Para motores ISX Motores ISX Inclusive en los otros motores Todos los motores los tienen Todos, 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 absolutamente todo motor Desde el más chiquito hasta el más grande poseen este artefacto Ustedes muchachos, para que estén pendientes Mírenlo, vean, le dicen a un patrón, mire Eso que este no está tan rayado, hay unos que salen peores O salen torcidos acá O en algún caso pasó con una Kenworth 2012 Que la temperatura quedó loca Que ni subía ni bajaba Y dispara el fan club Y dijera que este señor se había desarmado Y quedó medio abierto Ni muy cerrado ni muy abierto Entonces el módulo no hacía Y no ponía directo el fan club Entonces la jugada con eso muchachos Cualquier cosa, cualquier detalle Ahí vamos a agregar el número con mi parcero Koyi Kabuto Cualquier pregunta Desde que yo pueda con mucho gusto No me las sé todas Porque no soy el mago ni el genio de la tierra Pero entiendo harto del tema Y si no sabemos pues le preguntamos Porque hay muchos parceros Colegas que saben cosas que uno no sabe Y entre todos nos colaboramos Entonces cualquier cosita Desde que yo pueda con mucho gusto Me llaman Yo les explico Desde que yo pueda Si no averiguo Si no llamamos a otro lo que sea Pero para eso estamos Entonces en la jugada Compartan Compartan los videos Que vamos a seguir mostrando Desbares Tip de desbares en carretera Si tienen alguna duda Algún código Háganle Yo les colaboro con mucho gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video